Tocaste fondo en una situación que nunca imaginaste Podría pasar en tu vida pero era la que encontraste Dijiste no es posible, no quería hacerlo otra vez Le he fallado a Dios, no merezco su perdón No merezco su amor Él nunca dejará de amarte Aunque creas que no lo merezcas Aunque la culpa te haga responsable Él nunca haría abandonarte Aunque todos te condenen Él tomará tus calles Y además Él te perdonará Él te perdonará Algo paradójico es lo que te ha sucedido Y el vacío ha llenado hasta el último rincón de tu alma Y el equivocarte te hace daño Crees que no puedes más Te sientes solo Y Dios no te ayudará Él nunca dejará de amarte Aunque creas que no lo merezcas Aunque la culpa te haga responsable Él nunca dejará de amarte Él nunca dejará de abandonarte Aunque todos te condenen Él tomará tus calles Y además Él te perdonará Él te perdonará Él no te perdonará Él no te abandonará Él nunca dejará de amarte Aunque creas que no lo merezcas Aunque creas que no lo merezcas Aunque la culpa te haga responsable Él nunca dejará de abandonarte Aunque todos te condenen Él tomará tus calles Y además Aunque todos te condenen Él tomará tus calles Y además Él te perdonará Y Él te perdonará Él te perdonará Él te perdonará Él no te perdonará Él no te perdonará Gracias por ver el video